Muy buenas noches, más de cinco horas tardó la Comisión Bicameral para consensuar los 248 artículos que tiene esta pieza legislativa. La propuesta legislativa fue consensuada casi en su totalidad, a decir del presidente de la Comisión Bicameral. El senador Aristide Victoria Yev afirmó que la Junta Central Electoral tendrá el instrumento jurídico que esperaba el país. Ya es un hecho que el consenso en esta ley de régimen electoral sea logrado. Es una ley posible que garantizará que el sistema democrático de la República Dominicana... Las novedades de la propuesta incluyen crear un procurador para penalizar los delitos electorales, fijar los gastos en campañas en 122 pesos con 50 centavos, establecer sanciones administrativas por campaña sucia, mantener el arrastre para la escogencia de senadores y diputados y eliminarlo en el nivel municipal. De manera que una persona que vote en una demarcación determinada por un diputado, automáticamente lo está haciendo por un senador y nosotros consideramos que ese es un método antidemocrático. Nosotros hemos logrado también una procuraduría especializada, que eso había mucha contradicción y en esa parte se dieron un poco lo que tienen la mayoría. Yo lo que hubiese querido es que se establecieran principios para el financiamiento electoral, porque yo digo que todos los actos de corrupción desde Baninter para acá son por financiamiento electoral. Más temprano varios congresistas emplazaron a la Junta Central Electoral a identificar la fuente desde donde buscará los recursos para organizar las elecciones primarias internas. Y entonces ahora corresponde a la Junta y a la propia dirección de los partidos políticos establecer, porque nosotros hicimos nuestra parte, que fue legislar. Que se junten, que ellos propiciaron que se aprobara la ley, ahora ellos tienen que saber de dónde van a salir los recursos. La ley dice que ese dinero la Junta Central Electoral tiene que definir de dónde saldría de común acuerdo con los partidos políticos. Por vía de consecuencia, el primer foco de aporte, como bien usted señala, son los partidos políticos. Entre tanto, la Junta Central Electoral dijo que hasta el martes que se habló con los partidos, la posición oficial era que estos cubrirán 200 millones para las primarias y el Estado el resto. Hasta este momento dijo que no ha recibido ningún emplazamiento oficial de parte del Congreso. Volviendo a la propuesta de ley electoral, esta vendría a sustituir la actual normativa 275-97, la cual ha sido calificada como obsoleta por distintos actores de la vida política. La pieza será sometida a la consideración de los senadores la próxima semana. Posteriormente irá a la Cámara de Diputados y si no hay ningún cambio, entonces pasará al Poder Ejecutivo para su promulgación. Regreso al estudio.